La Federación Uruguaya de Judo se prepara para competir el próximo 3 y 4 de mayo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario, Argentina. Se trata de la Olimpíada a nivel de 15 a 17 años de Sudamérica, donde participan todas las disciplinas olímpicas. Durante un entrenamiento en el dojo del Club Uruguay en Juan Lacaze, Javier Terra, entrenador de la Selección Uruguaya de Judo, nos contó cómo se vienen preparando para esta instancia los tres competidores de Montevideo y la competidora La Casina. A ver, venimos de una racha mala, muchos tiempos sin competir por esto de la pandemia. Y bueno, hicimos tres selectivos donde los mejores ranqueados clasificados son los que van a representar al país. Y bueno, cada profe en sus clubes, en caso de Nicolás Rostán acá, Leandro va a hacer en Olimpia, Montevideo. Yo tengo mi club también, Terra Ayudo. Que bueno, hacemos nuestro trabajo, nos juntamos cuando podemos para que los gurises vayan entrando lo que es el ambiente de competición y bueno, tengan un tiempo entre ellos de ir fraternizando, que es lo más lindo del deporte. ¿Cómo va a ser el tema del viaje? Bueno, un poco también todo eso, también es otra parte importante. Bien, todo esto está el cronograma, la planificación la hace el Comité Olímpico Uruguayo. Está planificado salir el 30 de abril para llegar el mismo día a Rosario y la competencia sería el 3 de mayo competiría nuestro representante Priscila, Valentina y Nicolás, y el 4 competiría Ramiro Pintos. Uruguay participará en 4 categorías, 2 femeninas y 2 masculinas. La delegación uruguaya estará integrada por Valentina Villagrán, Nicolás Gorritz y Ramiro Pintos de Montevideo y Priscila Brun de Juan Lacaze. Bueno, yo voy hasta la categoría de 66 kilos en judo y yo creo que va a ser toda una experiencia, ya todos acá pasamos por varias cosas para llegar a este punto y nada, la verdad, vamos a seguir metiéndolo en el mes que queda y a dejar todo. Yo voy a competir en la categoría de 81 kilos y bueno, lo mismo que Nicolás. Estuvimos entrenando todo el verano y vamos a seguir entrenando hasta el día de la competencia para hacer lo mejor posible y hacer lo que nos gusta y está. Yo voy a competir en la categoría menos 6-3 y bueno, en realidad es toda una nueva experiencia de todos estos años de, tipo, de tener algo para adelante, o sea, para seguir avanzando y esto es como que una buena oportunidad para seguir mi camino y abrir nuevas puertas para mí. ¿Te tiene fe? Sí. ¿Cómo estás viviendo estos momentos previos al viaje? La verdad con un poco de nervio, de ansiedad y preparándonos para lo que viene. ¿Pero con ganas de viajar, sí? Sí, sí, con todas las ganas de viajar. ¿En qué vas a competir, contanos? En judo, la categoría está 52 femenino. ¿Te tiene fe? Sí, no me sobro ni me creo que voy a ir a ganar, pero me tengo fe. El profesor de judo, la casino, Nicolás Rostán, manifestó que muchos judocas de Juan Lacaze han participado muchas veces en este tipo de competencia y nos contó cómo se viven los preparativos desde el Club Uruguay. Hicimos este encuentro hoy acá, de un par de entrenamientos, un campo de entrenamiento, entrenamos de mañana y entrenamos de tarde de nueve horas, ya después la gente de Montevideo se retira y después iremos nosotros a Montevideo para hacer lo mismo, seguir haciendo ese tipo de encuentro. Pero la idea es que se junten, se conozcan más íntimamente, porque se ven de campeonato y son todos conocidos, pero los entrenamientos de estos son importantes. Actualmente, unos 20 niños y 30 adolescentes y mayores practican judo en el Club Uruguay Viejo de Juan Lacaze. Los entrenamientos son los días lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19.30 para menores y de 19.30 a 21 horas para adolescentes y mayores. Siempre hay espacio para sumarse, las puertas están abiertas, siempre conviene arrancar a principio de año, como cualquier actividad, engancharse con un montón nuevo que arrancaron ahora, siempre arrancando en septiembre, octubre, ya con un grupo conformado, cuesta más, se puede, hay mucha gente que lo ha hecho, pero ya cuesta más, siempre a todo el que tenga intenciones o se le cruzó por la cabeza arrancar, está bueno meterse ahora, a principio de año, que ya se encamina a enganchar con un grupo nuevo y se le hace todo mucho más fácil. Hay gente que ya conoce, pero para quienes no conocen, ¿qué es el judo? ¿Cómo se puede definir en pocas palabras? El judo es un deporte de lucha, la definición de judo es arte suave, es un deporte que no tiene golpes, es un deporte que tengo que derribar al contrario, por intermedio de técnicas, agarrando de la ropa, es un deporte súper completo, junto con la natación, es un deporte que usa todo el cuerpo, que trabajamos mucho la parte física, mucho la parte aeróbica, mucho coordinación, más que nada para niños, trabajamos mucho coordinación, mucha motricidad, es un deporte súper completo, el judo de la UNESCO lo decretó como el mejor deporte para iniciación, para niños, es bastante importante, me parece. Bien, no solo se trabaja la parte deportiva, sino la actitud frente a la vida, de algún modo. Exacto, bien como deporte japonés, se trabaja mucho disciplina, se sube al tatami al lugar donde estamos ahora y hay que mantener un respeto, mantener una conducta, se trabaja mucho más que nada en niños, ya los adolescentes y los grandes ya vienen, lo traen de chicos, ya conocen cómo se maneja, pero la disciplina en este deporte es fundamental. ¿Algún teléfono, algún contacto que quieras dar para quienes quieran informarse o algo? Bueno, paso a mi teléfono, por cualquier cosa, y si no que se arrimen acá el club, ya dije, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 estamos acá, es subir y consultar, y si no mi teléfono, 094-07-9287.